Hola que tal mis amigos, hoy vamos a grabar otro video más, vamos a aprendernos a lavar las manos vamos a invocar al Espíritu Santo para que no nos vayamos a contagiar de este virus que ya anda por todo el mundo así que hoy nos vamos a aprender la técnica de lavado de manos así que vamos a invocar al Espíritu a través de un canto y iniciamos, y dice así Al Espíritu Santo voy a invocar para mis manos poder lavar Al Espíritu Santo voy a invocar para mis manos poder lavar Si yo me lavo las manos a mis hermanos podré ayudar Si yo me lavo las manos a mis hermanos podré salvar Y le abro a la llave y me mojo las manos Y me echo jaboncito, suave, suavecito Y me froto las palmas con el jaboncito Y me froto los dedos Suave, suavecito Me cierro la llave y si sigo los pasos yo no tengo riesgo De contagiarme Pues eso es todo amigos, espero que hayan aprendido a lavarse las manos con esta técnica Así que les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo a todos los catequistas Y cuiden a sus niños Así que nos vemos en el siguiente video Si les gustó no olviden darle like y suscribirse Saludos Saludos